Si sabes dónde hallarlo Si sabes dónde buscarlo Llévame Necesito encontrarlo Si sabes dónde pasear Y lo que su alma desea Cuéntame Necesito escucharlo No estará en un hermoso lugar Con riquezas y grandeza Tú no lo hallarás No estará Y en dónde piensas que estás Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Si sabes con quién platica Y en dónde pasan sus días Y en dónde pasan sus días Llévame Necesito encontrarlo Si sabes con quién comparte El pan y el vino en la tarde Cuéntame Cuéntame Necesito escucharlo Estarás Estarás Entre la gente al pasar Entre niños y sonrisas Allí tú lo verás Allí tú lo verás Lo hallarás En dónde hay necesidad Y en dónde hay necesidad Donde menos lo imaginas Donde menos lo imaginas Allí me encontrarás Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Donde menos lo imaginas Vagaba en el desierto Y tú Muy distante parecías estar La soledad me ahogaba Y mi alma tu presencia añoraba El sol dejó de dar su luz Y la luna no brillaba más Y aunque te imaginaba Tú eres más de lo que esperaba Más hoy He llegado al paraíso Donde mi corazón Ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Y sustento Pues tú eres mi paraíso En medio de la oscuridad Tu verdad me ha dado claridad Tu amor es esa lluvia Que ha hecho florecer la esperanza Más hoy He llegado al paraíso Donde mi corazón Ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Y sustento Y me ha llenado Y me ha llenado Y me ha llenado de vida Pues hoy He llegado al paraíso Donde mi corazón Ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Y sustento Pues tú eres mi paraíso Pues tú eres mi paraíso Son para ti Mi respiración, mi voz Son para ti Mis anhelos y mi amor Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz Son para ti Mis anhelos y mi amor Son para ti Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado No malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones Son para ti Son para ti Mis mañanas Mi corazón Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Son para ti Son para ti De nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta, sí Girando hacia ti Quiero ser como un planeta Por tanto tiempo, había buscado sin encontrar Este momento, este lugar de intimidad Donde el ruido se apagó y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire Que vea tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante En mi Señor Jesús Jesús Ya no brotaba Dentro de mí ese manantial Que me llenaba Que me llenaba De tu frescura Y de tu paz Y hoy de nuevo Puedo ver Que aquí estás tú Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Pediendo tu santidad Espirando el aire De tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar Déjame descansar En tu pecho amante En mi Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar Quiero tocar Tu corazón Y contemplar Tu santidad Tu paz Poder descansar Eres agua que en verano me refresca En el viento puedo escuchar tu voz Melodías haces que para ti abren un lugar dentro de mi corazón Eres aire que en verano me refresca Me renuevas hacia adentro y fruto hoy Sé que en cada temporada en ti seguro estoy Sobre mí permanece tu favor Tienes como una cascada Con fuerza me amas como nadie más Indescriptible siento lo mayor de tu gracia Me abrazca tu amor Eres lluvia que despierta mi esperanza Bondadoso eres sin comparación Infinito e inagotable tú eres amor Eres tú mi eternificación Eres tú mi eternificación Vienes como una cascada Con fuerza me amas como nadie más Inceptible Ser tamaño de tu gracia Me vasca tu amor Vienes como una cascada Con fuerza me amas como nadie más Inceptible Ser tamaño de tu gracia Me vasca tu amor Vienes como una cascada Con fuerza me amas como nadie más Inceptible Ser tamaño de tu gracia Me vasca tu amor Vienes como una cascada Con fuerza me amas como nadie más Ser tamaño de tu gracia Me vasca tu amor Me vasca tu amor Me vasca tu amor A veces siento estar tan lejos Y la distancia está en mi corazón A veces quiero estar más cerca Y la distancia está en mi corazón Jesús 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 Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz Que la distancia se acortará Que para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz A veces siento estar tan lejos Y la distancia está solo una oración A veces quiero estar más cerca Y la distancia está en mi corazón Jesús, oh Jesús Oh, oh Jesús Oh, oh Jesús Que la distancia se acortará Que para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz Que la distancia se acortará Que para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar El abrazo que me da la paz Oh, oh Jesús Oh, oh Jesús Oh, oh Jesús Oh, 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 oh